El juicio del caso Arandina ha quedado visto para sentencia. Los tres exjugadores siguen manteniendo su inocencia y aseguran estar viviendo un infierno. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y las dos acusaciones mantienen sus peticiones de cárcel. Una acusación que considera evidente la agresión tras el volcado de los teléfonos móviles. Ha sido un infierno, no se puede decir con otras palabras. Así que bueno, que acabe esto cuanto antes y que se desmonte la mentira y el bulo que han formado. Esperamos que se hiciera una sentencia declarando la culpabilidad porque entendemos que es lo justo. La filtración del examen de acceso a la fábrica de la moneda y timbre ha hecho que Comisiones Obreras tomen medidas. El sindicato ha cesado al delegado sindical implicado que formaba parte del tribunal examinador. Ahora se determinará la validez de esta prueba ya que no pueden asegurar que más gente pudiera acceder al examen. El equipo de gobierno presentará mañana a la oposición el borrador de los presupuestos. La Junta de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público, que incluye 10 plazas de bomberos y 6 de policía, entre otras. También se ha dado luz verde al proyecto de la Plaza de Santiago, fijado en 1,9 millones de euros. Anorexia y bulimia siguen siendo la principal amenaza alimentaria y las asociaciones aseguran que las terapias para curarlos pueden durar años. Esta mañana los universitarios se han hecho eco de una campaña de educación sanitaria sobre esta problemática. La Universidad de Burgos ha entregado esta mañana los premios de divulgación científica. El trabajo ganador repasa los beneficios sociales de la Estación Espacial Internacional, un evento que tiene como objetivo estimular el trabajo de los investigadores. Con un inicio algo dubitativo, el mirandés parece ya adaptado a esta segunda división. Un gran estado de forma y tres victorias consecutivas les han permitido situarse cerca de los puestos de playoff. Una buena dinámica que no les hace perder la perspectiva. Una buena dinámica que no les hace perder la perspectiva.